fijaos pedazo monedón del imperio ruso os traigo hoy por el canal tiene prácticamente las mismas dimensiones peso diámetro lo que se os ocurra que un duro de cinco pesetas mirad qué tamaño qué pasada en fin vamos a entrar un poquito en materia y vamos a comentar esta monedita rusa en primer lugar como podéis observar no está en la mejor de las conservaciones y no sólo porque presente un desgaste generalizado como si la chorrearon con arena o algo similar sino porque también tiene unos señores rayazos realizados con algún tipo de elemento punzante quizás sois capaces de ver algún que otro rayazo por aquí y si le doy la vuelta a la moneda pues quizás más claramente los podéis ver aquí y seguro que también podéis ver lo que os comentaba del chorreo de arena o algo por el estilo en todo caso todos estos factores pues ciertamente afectan al sex appeal de esta moneda pero señores y señores como le va a decir que no a esta pequeñina con todas las comillas del mundo por nada más que tres euritos como le iba a decir que no como le iba a decir que no me la llamaba conmigo para casita no 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 podía ser así y pues efectivamente por tres euritos nada más me he hecho con esta moneda más que centenaria del imperio ruso a ver qué más os tengo a comentar pues que se trata de una moneda de 5 copex bien podéis ver por aquí tanto el valor de 5 como la denominación de copex en perfecto cílico os voy a comentar que tiene un peso de más de 25 gramos es decir que es una moneda que se nota en la mano y no me quiero ni imaginar lo que se iba a notar en la cartera llevar tres o cuatro de estas sería casi como llevar una cruz más que una cartera me da a mí y en todo caso volviendo a detalles de la moneda quiero también que os fijéis en que pertenece al año de mil ochocientos sesenta y uno concretamente se acuñó en la ceca de ecaterimburgo aunque la marca de esta ceca que es una e y una m pues apenas es visible justo debajo del año yo malamente soy capaz de ver la e que estaría más o menos por aquí y sobre todo soy capaz de verla pues cuando tengo la moneda en la mano a través del visor me cuesta un poquito más y la m sí que no la veo directamente no la veo por ninguna parte pero bueno ya hemos comentado que no está en la mejor de las conservaciones en todo caso la cantidad de piezas acuñadas es sumamente generosa pero bueno hay que tener en cuenta que esta moneda pues en principio tenía que llegar a todas las partes del imperio ruso y este imperio no era precisamente pequeñito sólo en 1861 se acuñaron más de 28 millones de unidades concretamente 28 millones 21 mil 760 ejemplares y el resto de años que se acuñó esta moneda pues no se quedan muy atrás de hecho entre 1860 y 1866 las cifras no suelen bajar los 22 millones por año ojo cuidado por último quiero comentaros una pequeña curiosidad histórica digamos esta moneda pertenece a alejandro segundo conocido con el sobrenombre de el libertador sabéis por qué pues porque bajo este zar o bajo mandato de este zar se abolió la servidumbre en el imperio ruso casualmente el mismo año en que se acuñó esta moneda en el año de 1861 y bueno no tengo mucho más que comentaros de este monedón del imperio ruso así que si os parece lo podemos ir dejando ya por aquí espero que os haya gustado este vídeo y si eso nos vemos en el siguiente venga chao chao